Buenas tardes, bienvenidos a Azul y Verde. Hoy tenemos el honor de que nos acompañen Isabel y Jorge, Jorge Mújica, de la Fundación Neus. Me voy a centrar a saludar primero a Jorge, perdona Isabel. No, no, te perdono, te perdono. Así tiene que ser. Jorge es nieto de don Fernando Mújica Erzog, asesinado por ETA. Me parece que fue por José María Olano, ¿no? Pero de guarro ese. ¿No fue Olano? Bueno, buenas tardes, Félix. Muchas gracias, por supuesto, Isabel, encantado de verte. Bueno, fueron por Valentín Lasarte y por el infame Chapote. Eso, Valentín Lasarte o Liden, perdón. Sabes a los apellidos de esta gentuza, manda cojones. Hoy tenemos el honor de que nos acompañen y más que acompañarnos, nos van a explicar, a desasnar su trabajo. Han hecho una aplicación que se llama Memoria. Memoria, que es lo que en este hermoso país llamado España muchos tratan de que perdamos. De que perdamos la memoria de los asesinados. Explicarnos, por favor, ¿qué es esa aplicación? Bueno, la aplicación tiene una doble función, ¿vale? Nosotros en el nombre, como tú bien dices, es importante porque creemos que los que sí que hemos vivido el terrorismo de ETA en España pues tenemos un conocimiento sobre lo que fue y desgraciadamente lo que es hoy en día. Porque no dejamos de tener a representantes en la política española, pues que al final han estado ligados a una banda terrorista, ¿no? Entonces, la función al final de esta aplicación es que los que lo hemos vivido no olvidemos, aunque no lo olvidamos porque es difícil de olvidar, pero bueno, que no viene mal que se nos refresque de vez en cuando la memoria para entender el horror de lo que está pasando hoy en día. Y por otro lado, como teníamos una preocupación por el tema de las generaciones más jóvenes que realmente no saben qué es ETA, por lo tanto no entienden la circunstancia política que hay hoy en día en España, no entienden que nos echemos las manos a la cabeza sabiendo lo que conlleva, lo que tenemos a día de hoy en el gobierno, ¿no? Al final, entonces, bueno, con esta aplicación lo que pretendemos es que esas generaciones jóvenes tengan acceso a una información que desgraciadamente hoy incluso cuesta encontrarla en internet, ¿no? Entonces, bueno, creemos que a través de una aplicación es una cosa actual que va acorde con las generaciones de hoy en día, que lo que utilizan son al final un móvil y aplicaciones, todos a través de aplicaciones. Entonces, es una aplicación que tiene una doble función. Una es la geolocalización, es decir, tú conforme vas andando por cualquier ciudad de España, en cuanto pasas por un lugar donde ha habido un atentado de ETA, te salta una notificación donde te informa que por donde estás pasando murieron tantas personas o fue secuestrada tal persona o, bueno, te cuenta un poco en relación a los actos de la banda terrorista donde ha habido un atentado, ¿no? Entonces, una vez tú pinchas, tienes acceso a esa aplicación donde ya tienes ahí una descripción del atentado que te están informando que estás pasando por el lugar, imágenes, vídeos de testimonios, noticias de prensa de ese día, pues toda la información relativa con el atentado. Esa es la parte de la geolocalización. Y, por otro lado, está la parte de la navegación, ¿no? Tú estás en casa y dices, oye, pues la verdad es que no tengo ni idea de cuántos atentados ha habido en Bilbao o cuántos ha habido en San Sebastián, Madrid, Valencia, ¿no? Entonces, hay una función de navegación por donde tú, a través de un mapa de España, puedes ir viendo cada uno de los atentados e ir accediendo a la información de cada atentado con la información que os he dicho de vídeos, recortes de prensa, un resumen de lo que fue el atentado, imágenes... Y, bueno, creemos que es una manera de los que lo hemos vivido, insisto, que no se olviden, y los que no lo han conocido, pues sepan por qué nos echamos las manos a la cabeza. Al final, los que sí que somos conscientes de lo que tenemos, ¿no? Fíjate, hace poco hemos cumplido los 20 años del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Quizá la gente desconoce cuál fue el último asesinato de ETA en España. Que no ha sido hace tanto. Que mataron a dos guardias civiles. O sea, yo me niego a decir, murieron dos guardias civiles. No, no, les mataron. Te mueres, pues, yo qué sé, te mueres de cáncer, alguna cosa de esas. Cuando te matan, te matan. Y el último asesinato fue en el año 2009, parece que fue. Sí, bueno, en 2009. 2009. Que fueron los compañeros Diego Salva. Y el otro era... Fue en Palma de Mallorca. ¿Y fue? No sé si fue Martínez, si no me equivoco. Bueno, Diego Salva y Carlos Sáenz de Tejada. Sí, efectivamente. Y fue el 27 de julio del año 2009. Y solo ha habido, entre comillas y gracias a Dios, dos asesinatos en Baleares. Vosotros, de esos asesinatos, habéis incluido también los 379... Hay 3.500 atentados. Son 3.500 los que hay y van a figurar en la aplicación. Porque la aplicación, lo que hemos hecho ahora, ha salido a los medios de prensa. Es el único acto que hemos hecho oficial a medios de prensa para explicar en qué consistía la aplicación. En su momento, cuando lo hemos presentado a la prensa, había 200 atentados ya cargados. A día de hoy hay 600, casi 700 ya cargados. Y la idea es que se va a hacer un acto oficial, abierto al público, que cerraremos la fecha enseguida. Donde sí que queremos que estén ya los 3.500 atentados cargados. Entonces, estamos hablando de 3.500. Sigue en evolución la aplicación. Sí, la aplicación, claro, esto tiene un trabajo que llevamos, porque esto se lanza ahora, pero llevamos un año y medio con un trabajo detrás muy, muy, muy costoso. Aparte de que nosotros hemos tenido el problema, que no sé si la gente lo sabe, pero claro, las aplicaciones para sacarlo tanto en Android como en iOS, te lo tienen que aprobar las propias plataformas. Tienen que pasar una fase de control, de aprobación. Entonces, nos lo aprobaron antes de tiempo, curiosamente, además los dos, tanto Android como Apple, cuando pensábamos que iba a ser mucho más complicado. Pues es raro, ¿eh? Es rarísimo. O sea, de hecho, los propios programadores nos decían, esto no nos ha pasado nunca. Entonces, bueno, yo como creo en Dios, pues creo que estas cosas al final también son divinas. Entonces, es verdad que no nos lo aprobaron antes de tiempo, no quisimos dejar de informar que esto iba a ser una cosa que ya estaba, porque ya te la podías descargar, ¿no? Entonces, una cosa que ya te podías descargar, que ya está, que además van a estar cargados los 3.500, estamos hablando, nuestras intenciones finales de junio, con lo cual que se haga ya una presentación abierta al público. ¿Finales de junio de este año? Sí, sí, pero porque, como te digo, llevamos un trabajo nosotros previo, claro, de mucho tiempo que ya... Habría que hablar con los programadores, cuántas horas al día trabajan, cuántas horas a la semana descansan, luego con la gente que extrae la noticia del recorte de periódico... Cuanto más antiguo más te cuesta, porque obviamente tampoco tienes la información de los últimos, que sí que es más fácil, quizás, y son... pues bueno, tienes más información al final... ¿Habéis pedido ayuda, pues no sé, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional...? No, o sea, realmente esto lo hemos hecho... es verdad que es muy difícil, al principio se nos planteó, ¿no?, el hecho de, oye, ¿qué hacemos?, ¿a quién contactamos?, ¿a quién le pedimos información?, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que cuando tanteábamos un poco a quién le pedíamos o a quién no, pues te encontrabas con... que cada uno tenía al final una versión de cómo hacerlo, de cómo... Entonces decidimos hacerlo de una manera, pues, neutral, por así decirlo, ¿no?, sin tirar de ningún tipo de persona en concreto que nos pudiese ayudar con esto. Lo hemos hecho un equipo que montamos independiente y ha sido, ya te digo, es un año y medio de búsquedas que asegurarnos de que todo lo que se informaba fuese oficial y estuviese demostrado y comprobado. Entonces, bueno, eso tiene un trabajo, un trabajo importante. Pero no, no hemos quedado en policía ni en Guardia Civil... No, bueno, en Policía o en Guardia Civil te van a decir que pases primero a ver a Fernando, al menos a Marlaska, ¿sabes? Con lo cual tú, cuando te dicen, no, tienes que pasar a ver a Fernando, dices tú, vale, ya lo voy, ya lo voy, ¿para qué voy a ir? Para nada, no es perder tiempo. Pero bueno, Jorge, cuéntanos tu experiencia. Es un trago, ¿verdad? Es todo un trago. Sí, es un trago, es un trago, efectivamente, pero bueno, Isabel ya lo sabe, he hablado mucho con ella, es un trago, pero es una obligación, es una obligación. Y Isabel decía una cosa, que efectivamente la introducías tú, y que estamos muy justos de memoria, pero es que además estamos muy justos de educación. Entonces yo pienso que es evidente que no se puede generar una memoria sobre la nada. Entonces ahora tenemos la tarea añadida de primero educar, pero luego preservar la memoria. Porque las generaciones de 25 años o menos, es injusto generalizar, pero la gran mayoría no tienen ni idea de lo que pasó. Entonces tenemos esa doble memoria, o sea, esa doble obligación, que es educar y preservar la memoria. Sí, los jóvenes actualmente, mi hijo va a cumplir 18 años, y digamos que no tiene conciencia de lo que es un atentado. No sabe lo que es. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero, pero... Pero, 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 pero escucha, si es que no sabe lo que es, por la mañana, cuando se levanta por la... Cuando nos levantábamos por la mañana a jonear la radio, han matado a dos en tal sitio, han tiroteado a fulano en tal sitio. Esa conciencia no la tienen, no saben lo que es. No te digo ya saber cómo huele un cadáver, cómo huele una bomba, cómo... El sonido que tiene una detonación... O sea, eso lo desconocen. Y sobre todo, intentar explicarles qué motivación tiene montar una banda para matar gente. Es incomprensible. Yo creo que es complicado, es complicado. Fíjate, el otro día estaba en San Sebastián, y ya sabes que San Sebastián es la ciudad de España que más atentado que se ha sufrido. Creo, creo, Isabel, corrígeme, creo que es un 94. Correcto. Creo que es un 94. Y, o sea, era esperudante mi móvil. De verdad. O sea, era cada paso que das. Es que es impactante. De verdad. Mira, fíjate feliz que, oye, que yo estoy muy comprometido, que, vamos, ya lo sabes, la obligación que tengo, que, vamos, la llevo por bandera, y aún así me estremecía, porque evidentemente pinchaba en cada una de las notificaciones. Y es que era, vamos, y me saltó una, y cuyo nombre ahora no recuerdo, pero es la única familia, además lo tengo grabado, la única familia que sufrió dos atentados en el lapso de ocho años. Primero matan al padre y luego matan al hijo. ¿Cómo se queda esa viuda? ¿O cómo se queda esa novia de 24 años que acaba de llegar de Granada a un pueblo de San Sebastián porque es un novio de 25, es guardia civil desde hace un mes? Y se tienen que volver al mes a Granada sola, viuda, porque le han puesto una bomba o la han ametrallado a su novio. Entonces, transmitir eso es complicado, es incómodo, es un trago, como tú decías, duele, pero no, es que no queda otra. Pues fíjate, muchos nos fijamos en los países de, lo que llaman nuestros, los países de nuestro entorno. A mí me gusta hablar de Francia. Pues yo no tengo creencia alguna por Francia, vamos, ni en el fútbol ni en el rugby, por ejemplo, y mucho menos en la cocina. Pero oye, Francia tiene un individuo, un tal Carlos Ilis Ramírez Sánchez, alias Carlos, que afortunadamente solo mató a tres franceses durante su época terrorista y cuando lo pillaron lo condenaron a la cadena perpetua. Y lo tienen pelando patatas en una cárcel francesa y morirá dentro. Y de hace pocos días ha salido una noticia de Hidoya López Riaño, quien asesinó a 23 guardias civiles, cumplió 23 años de prisión, y es que ha andado trabajando de voluntaria en unas ambulancias en San Sebastián. Y, vamos a ver, nosotros tenemos que pasar página, pero ellos no pasan página. O sea, tenemos a 379 víctimas de terrorismo que no sabemos quién ha sido. En cambio, gracias a vosotros, a la aplicación memoria, que se puede consultar tanto en el teléfono como en el ordenador, puedes ir descubriendo, oye, ¿qué ha tentado hay aquí? Mira, vivimos en Madrid. Madrid, claro, pasas al lado, vas por la calle, y a mi hijo lo tengo acostumbrado también, que mira, mira, hay una placa ahí, ¿qué pone ahí? Digo, léelo. Claro, yo ya sé perfectamente qué ha pasado ahí. Claro, bueno, pues cuando lleguemos a casa, sacamos algo de YouTube, de Google Periódico, y lo ves. Claro, vas por Vallecas, al lado del Bernabéu, Bueno, Francisco Silvela, tienes un montón de caries. Otra pregunta, ¿cómo habéis financiado esta aplicación? Porque aquí, en España, todo luego se ciñe, bueno, estos les han financiado extremistas o algún salvaje, con gafas o sin gafas. Entonces, sinceramente, y te lo digo de corazón, Félix, yo creo que eso, primero que no vamos a decir quién ha financiado esto, porque no tienes, no, 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 es algo privado, no tiene sentido. Pero, pero, esto es totalmente, o sea, esto nace y se desarrolla y se va a mover de una manera totalmente apolítica, de una manera totalmente, o sea, yo creo que esto se sale de lo que tiene que ser, y además lo creo de verdad, o sea, creo que esto no tiene, no tiene siglas, no tiene... Es una aplicación que no da beneficios. Es una aplicación que creo que es totalmente, pues, pues, yo creo que es, que es, al final es historia, es historia, es una historia que tenemos que conocer para entender una situación actual, porque es que se tiene que entender una situación actual. Así es, que el beneficio no es económico, sino el beneficio es el conocimiento. No, aquí no hay nada lucrativo, es una app que no se ha hecho con un fin lucrativo, sino todo lo contrario, se ha hecho de una manera voluntaria, en gente que creemos que esto tiene que estar ahí, que esto tiene que formar parte de la educación, que esto tiene que formar parte de nuestro día a día y de nuestra vida para entender, sobre todo, insisto, la situación que estamos viviendo hoy. Entonces, esto es total, no tiene nada que ver con un tema lucrativo, de hecho, la descarga es gratuita, puede ser anónima o dejando tu nombre, es decir, no hay ningún interés ni siquiera en un tema de registro de quién se ha descargado la app o no se la ha descargado, tú te la puedes descargar de manera totalmente anónima. Pues ahora han contactado ya colegios, ¿no? Para, oye, para explicarse. No, no, no han contactado, como decimos, estos, al final lo hemos hecho solamente en medios, no lo hemos hecho todavía abierto al público, pero sí que es verdad que es una cosa que nos interesa llevar tanto a colegios como a universidades, que, bueno, o sea, ya dependerá del director o de qué informe hay, habrá colegios que estén interesados, otros que no, universidades que sí, pero por nuestra parte la intención y sobre todo por parte de NEOS es que esto llegue a universidades y a colegios. Pues claro, esto es el principio de lo que nosotros queremos que sea una herramienta a futuro. Yo sé, decía don Gabriel Boris, ya fallecido, lamentablemente, sobre el atentado del 11M, fíjate, decía, no podemos olvidar lo inolvidable. Nosotros no podemos olvidar, es parte de la historia. La democracia en España tiene sus raíces en los que han dado la vida por ella. Hay gente que dice yo perdono pero no olvido, que para mí es una cosa, perdono pero no olvido. Hay otra gente que es incapaz de perdonar y de olvidar, pero olvidar al final nadie olvida. Sobre todo, insisto, no estamos hablando de algo del pasado, que digas esto, son hechos que han ocurrido en el pasado, pero que de alguna manera se han extrapolado a una situación actual. Y hay mucha gente que vota, hay mucha gente joven que vota, que no entiende porque la gente dice, pues qué problema tiene que pactes con uno o con otro. Bueno, no, sí, claro. Pero para eso tú tienes que entenderlo, tienes que entender lo que hay detrás. La historia no está, la historia te ayuda a entender situaciones que a lo largo de la vida se entienden, yo he entendido gracias a la historia y informarme pues hechos que han pasado que aunque tú no los hayas vivido tienen que tener un sentido porque al final heredamos muchas cosas de lo que ha pasado a lo largo de la historia. Entonces, bueno, esto forma parte de la historia de España. Y insisto, una historia que a día de hoy todavía tiene su significado y está muy vinculado a lo que pasó en España durante muchos años. Entonces, bueno, se trata de, yo creo que es algo muy bonito, creo que es algo que es fundamental y yo creo que es una cosa que, como digo, acaba de empezar en el sentido que va a tener una utilidad y espero que así sea muy a largo plazo y muy a futuro que, bueno, pues por lo menos que por nuestra parte no quede, ¿no? Sí, mira, hace años, me acuerdo, en el Café Bilbao, aquí en Madrid, el ya fallecido, lamentablemente también, Fernando Altuna, hijo del asesinado Basil Altuna, me estuvo comentando, dice casi, oye, en primicia, vamos a hacer el mapa del olvido, coño, eso que es. Dice, pues mira, tenemos localizado, pues los asesinatos y tal, que hubo y tal, joder, qué gran idea. Mapa del terror. El mapa del terror, perdón, el mapa del terror. Y, oye, cuando conocí vuestra aplicación y la instalé, a mí me vino a la memoria, Fernando. Pero eso sí, es algo para llevar en el teléfono móvil ahora, a mi hijo se lo he instalado ya. No, es que cuando tú vas andando y vas pensando en, no lo sé, porque al final es el día a día de todos, ¿no? Pero dices, bueno, pues tengo que ir ahora a hacer un recaudo y de repente te salta una notificación. Aquí asesinaron a tantas personas y dices, o sea, por lo menos hay que parar, hay que parar y pensar, de verdad, o sea, de verdad estoy pensando por un sitio donde han asesinado y te impacta. O sea, a mí me sigue impactando. Yo que llevo haciendo pruebas y que todavía voy andando por la calle y me suena, a mí me impacta. A mí me ponen los pelos de punta. Entonces, bueno, yo creo que es una manera, insisto, porque el nombre es muy acertado, de tener memoria y de no olvidar, porque es que hay que tener memoria. Porque el amigo siempre pregunta, ¿por qué? Siempre. ¿Por qué qué? ¿Por qué mataron a esas personas? Siempre. Yo digo, pues es una pregunta tan difícil de contestar. Digo, porque si escuchamos su motivación, es de lo más estéril y de lo más mentirosa. Y además, actualmente es incomprensible, porque le preguntas a un chaval de estos, de 18 años, 20 años, 25 años, es que querían la libertad. Digo, coño, pero no eres libre. Pues sí, pues éramos libres. Lo que pasa es que yo creo que antes éramos más libres que ahora, pero bueno. Claro, no sé. ¿Tú, Jorge, vives allí en San Sebastián? ¿No vives en Madrid? No, 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 en Madrid, en Madrid. Viví en San Sebastián hasta los 17, hasta el año 2013. Sí, sí, sí. De todo el público que haya recibido ya la aplicación memoria, o que os conste del número de descargas que haya tenido, ¿tenéis más o menos conocimiento del arte de edades? Bueno, vamos, que aún no se lo he dicho, pero vamos cerca de las 4.000 descargas, lo presentamos el día 24, y estamos hablando de 4.000 descargas, sin haber hecho todavía una, bueno, sí que se ha hecho una presentación en medios, y ha salido en medios, obviamente, pero estamos hablando de 4.000 descargas, es decir... ¿Habéis salido en medios? Yo me quedé en las 3.000 del viernes. Sí, sí, pues no, no, o sea, que seguimos. ¿Habéis salido en medios? Venga, vamos a hacer una pregunta. ¿Hemos salido en medios? ¿En Televisión Española hubiese salido? ¿En Televisión Española hubiese salido? No. ¿En Antena 3? Hemos salido en prensa, en tele no... En la tele todavía no estamos ahí, porque pararemos un poquito a los medios grandes, digamos. Hay una página web también, que para los que nos escuchen, que se la tienen que descargar, para que sea más fácil, porque bueno, en Android o en iOS, tú pones memoria app y te sale. Pero si no, en la propia página web hay un apartado además que te dice descárgatelo en Android o en iOS y con pinchar te lleva directamente a la aplicación. Digamos que vuestra página es neosfundacion.es. No, pero la aplicación tiene su propia página, es memoria app.es. Vale, y dentro de la propia página de la fundación se encuentra la aplicación, un enlace a la aplicación. Bueno, Neos habrá publicitado en su página, claro. Sí, ahora que lo estoy viendo, ¿sabes? Sí, sí. Se nos olvida una cosa fundamental. Dentro de Neos, digamos que de los principales patronos, pues está Don Jaime Mayor Oreja, que Don Jaime Mayor Oreja, digamos, fue ministro del interior. Y de metálogo profesional siempre me quedó ciertas cosas que nos decían. Decían, mira, por ejemplo, Arzayus, que era un político del PP, dice, nunca miente. Por mal que te siente lo que diga Arzayus del PNV, nunca miente. PNV, PNV. Del PNV, sí. No sé qué ha dicho, PNV. Nunca miente. Y dice, y el señor Don Jaime Mayor Oreja... Siempre acierta. Siempre acierta en el análisis. En quinelas de fútbol, no lo sé. Pero en cosas de terrorismo, Don Jaime siempre, siempre, siempre acertaba. La vicepresidenta de la Fundación Neos es Doña María San Gil. ¿Qué decir, Doña María? Doña María estaba presente cuando asesinaron a Gregorio Ordóñez en el restaurante La Cepa de San Sebastián. Una gran mujer. Y aquí tenemos a Jorge, nieto de don Fernando Mujica Erzog y a Alicia. Y no me queda más que decir. ¿Queréis añadir algo? Bueno, estaba Ana Velasco, que me gusta mencionar. Ana Velasco... Estuvo allí. Estuvo Dani Portero también. ¿Pero están en la Fundación con vosotros? No, en la Fundación no están. No, en la Fundación no. En la presentación sí que estuvieron ellos, que digo que también me gusta mencionar que estuvieron allí y estuvieron dando su opinión al respecto. De hecho, Dani, bueno, Daniel Portero sigue ahí en punta de lanza contra ETA para llevar ante la justicia a los dirigentes de ETA que han ordenado asesinatos. Y todavía ahí le siguen haciendo caso, sí señor. Pues pocas cosas más, lo de hecho. En el tiempo ya hemos quedado muy pegados. Agradeceros vuestro trabajo, vuestra labor. Si necesitas cualquier cosa, oye, desde el modesto aquí que tenemos, pues oye, nos podremos ayudar en lo que queráis, en lo que necesitéis. La gente ya sabe. Es memoria... ¿Memoria qué? Memoria app. .es .es O también a través de names. Se puede instalar en teléfono, se puede consultar en la página web. Y oye, intentemos desasnar a la juventud y que no pierdan la memoria que quieren que perdamos. Lo dicho. Realmente. Jorge, dale un abrazo a tu madre. A tu abuela, coño. Es una herida. A tu abuela. A doña Mapi de las Heras. Buena mujer. Alicia, muchas gracias. Bueno, gracias, Félix. Jorge, un abrazo. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a poner un poco de música. Gracias. Bueno, vamos a poner un poco de música. Gracias.